Cuando solo ha transcurrido algo más de un kilómetro desde la salida de Gonzá, alcanzamos el siguiente núcleo de población, Castro Mayor. Esta pequeña aldea, que se ha mantenido firme junto al camino a pesar del paso de los años, recibe su nombre de un antiguo Castro Celta. Con una población de 22 vecinos, sus casas marcan el punto previo al endurecimiento del ascenso hasta el alto de Hospital de la Cruz. Situada a 600 metros de altitud, su ritmo y características vitales, se asemejan a las de las poblaciones de los alrededores, consecuencia del entorno particular en el que nos encontramos. Dentro de sus límites, Castro Mayor cuenta con un interesante templo, la Iglesia Parroquial de Santa María y San Juan, un edificio muy bien conservado, emplazado sobre un antiguo Castro. Fue construido en Sidería, dentro de los parámetros del románico rural, aunque reformada posteriormente, presentando actualmente un compendio de piedra, sillar, mampostería y muros enfoscados en blanco. Levantada sobre planta rectangular con cubierta de pizarra a dos aguas, posee cabecera de planta cuadrada con sencillos canecillos. La bachada presenta portada de acceso con arco de medio punto, arquivolta en arista y moldura exterior sencilla, con el tímpano liso y adintelado sobre mochetas con decoración geométrica. La espadaña, de carácter tosco y situada a los pies, es de un solo vano. Pueden observarse diversas ventanas saeteras en sus gruesos muros, vestigio de su origen románico. De su interior destaca la bella talla románica de la Virgen, tres retablos, uno renacentista del siglo XVI y dos de traza popular, así como un arco sepulcral donde se puede contemplar el escudo de Juan de Montenegro. Gracias por ver el video.